La reconocida conductora sorprendió a sus millones de fanáticos con su declaración de amor. Flor Peña está a nada de dar el sí con Ramiro Ponce de León. Ahora bien, a horas de casarse, la pareja estuvo en el programa de la conductora y fueron entrevistados por Diego Ramos. Los tórtolos decidieron realizar su última declaración como novios y sorprendieron. A Flor la amo con toda mi alma, soy un agradecido de haberla encontrado. Ella me marca en muchas cosas el camino y somos un gran equipo. La amo con locura, comenzó Ramiro con los ojos con un brillo único al hablar de Flor Peña quien en horas será su esposa. Fue entonces que Flor tomó la palabra para hablarle a su futuro marido. La conductora se mostró muy emocionada, yo también te amo mucho y estoy muy feliz de la familia que armamos, de lo que nos divertimos y de lo linda que es la vida juntos. Te elijo todos los días. Te amo. Cabe recordar que hace algunos días atrás fue Rodrigo Lussi quien dio detalles sobre la gran boda de Flor Peña con Ramiro Ponce de León, fiesta en Tolombón, a 11 kilómetros de Cafayate, en un hotel campestre en medio de los viñedos y las montañas. El hotel no admitirá turistas ya que quedará para uso exclusivo del casamiento. Tres días va a durar la boda. La ceremonia será al atardecer y el civil será en el mismo lugar. La boda será descontracturada. La boda de Salta será muy íntima y romántica. La de Buenos Aires será a pura fiesta y diversión con 400 invitados. En Buenos Aires van a tocar el polaco, Rodrigo Tapari, Rodrigo Romero y Claudia Villafañe es la wedding planner, reveló. La boda de Salta será muy íntima y romántica. La boda de Salta será muy íntima y romántica. La boda de Salta será muy íntima y romántica.